Hola a todos y sean bienvenidos a un nuevo video de The Walking Dead En este video vamos a hablar sobre cuando podría abarcar la temporada número 7 con respecto a los cómics de The Walking Dead Ok, antes de empezar tengo que decir, alerta de spoilers, evidentemente para todos quienes no quieran saber nada sobre la serie, nada sobre el futuro Pues mejor cierran este video, aun así como siempre les digo y siempre les repito Este es simplemente mi opinión, mis predicciones sobre lo que podía pasar Me voy a basar evidentemente en como van yendo las grabaciones, ya que de ahí más o menos podemos ver cuanta parte del cómic verdaderamente van a usar para la temporada número 7 Así que bueno, la alerta es apuesta, si no quieren saber nada cierran este video, pero aun así son simplemente predicciones y fotos del set de grabación y ya está Además si no han leído el cómic o si piensan leerlo mejor, pues cierran el video igualmente Y bueno, ya saben todo lo demás, ya saben lo que voy a decir, comencemos Cuando terminó la temporada número 6 hice un video sobre predicciones de lo que iba a pasar en la temporada número 7 Pero claro, yo en ese video pensaba que iban a tomar como siempre 4 volúmenes por temporada, la regla que siempre les he dicho Pero viendo la foto del set de grabación, viendo más o menos hasta ahora que va en el capítulo número 6 Pues yo creo que no va a ser así y que esa temporada simplemente va a tomar 2 volúmenes y ya está Ustedes se preguntarán, ¿por qué 2 volúmenes solamente? ¿Por qué pasaron de 4 a 2? Y creo que es porque Robert Kirkman siempre dijo que no dejaría por ninguno de los motivos que la serie alcance al cómic Eso es lo que dijo él Y en la temporada número 6 la serie avanzó 4 volúmenes, en la temporada 5 avanzó 3 volúmenes En la temporada 4 avanzó 4, en la temporada 3 avanzó 4 Y si la serie siguiese este ritmo, pues alcanzaría al cómic en unos 4 años, 2 años más o menos Y eso sería el final del cómic, la verdad Para que no lo sepa, el cómic avanza a 2 volúmenes al año Así que imagínense, la serie que avanza a 4, el cómic avanza a 2 Pero temprano lo va a alcanzar, por más distancia que lo separe, lo va a alcanzar pero temprano Eso lo dejé muy claro en mi video de cuando alcanzará la serie al cómic Que lo subí pues hace un mes, más o menos Ahora, ustedes se preguntarán, ¿en qué me sustento para decir que la serie simplemente va a abarcar 2 volúmenes del cómic? Pues me sustento en las fotos del set de grabación y en la velocidad tan lenta que van ocurriendo los sucesos luego del cómic número 100 Al finalizar la temporada número 6, pensaba que la temporada número 7 iba a ser la mitad de temporada del capítulo número 8 Iba a ser el inicio de la guerra contra Negan y luego la segunda mitad iba a ser toda la guerra Y para la temporada 8 tendríamos a New Beginning, un nuevo comienzo, los usurradores, pensaba que iba a ser así Pero ahora con la foto del set de grabación, pues no creo que esto vaya a ocurrir ¿Por qué ahora mismo estamos en el capítulo número 6 de las grabaciones? Y pues no ha avanzado mucho, la verdad, la historia comparada a los cómics Evidentemente no tenemos demasiada información del capítulo número 6, no le sabe mucho Pero pues lo que sabemos del capítulo número 5 es que tenemos a Carl de Enid fuera de Alexandria Spoiler del cómic, para el que no quiera saber nada, ya les avisé Lo que pasa en el cómic es que Carl se infiltra en el santuario para buscar venganza contra Negan Pero claro, en la serie aparentemente esto no va a pasar Hay muchas teorías de por qué Carl y Enid están fuera de Alexandria Algunas personas dicen que se van al santuario directamente Y otras personas dicen que Enid se quiere ir hacia Hilton para estar con Maggie Y es por eso que Carl la lleva básicamente Sea cual sea la razón, lo que es cierto y probablemente lo que vaya a pasar Es que Carl y Enid van a ser capturados por Negan He estado revisando y más o menos para el cómic número 105 o 104 por ahí Carl llega al santuario sin filtra para buscar venganza contra Negan Así que ya pueden ir sacando cuentas En el capítulo número 6 probablemente vayamos a ver a Carl siendo capturado Lo cual sería cómic número 104 Ya se pueden dar cuenta de lo lento que va a ir la trama para la temporada número 7 Y de hecho en este punto estoy comenzando a pensar que tal vez toda la temporada 7 Sea lo que sería el antecedente a la guerra contra Negan Pero que la temporada número 8 sea completamente toda la guerra la temporada entera Lo cual, la verdad es que no sé por qué tendrían que hacer esto Sé que mucha gente quiere ver la guerra entera contra Negan en la temporada Para verla y para estar sorprendidos con eso Pero agarrar dos volúmenes para hacer una temporada completa Yo lo veo un tanto, no sé, como que tienen que meter demasiado relleno Demasiadas historias paralelas para tener que rellenar toda esa parte de los capítulos La verdad Recordemos que la temporada número 2 abarcó simplemente un volumen del cómic Y son 13 capítulos Y fue por esto por lo cual mucha gente piensa que la temporada número 2 fue basura Porque en realidad sí, tuvo demasiado relleno Demasiados momentos lentos Porque tuvo que rellenar ya que la historia del volumen número 2 No le daba para abarcar 13 capítulos La verdad, eso es lo que pasó Y es que claro, ahora están tomando dos volúmenes para una temporada Tengo un poco de miedo de esto La verdad, creo que la primera mitad de The Walking Dead de la temporada número 7 Va a ser un poco de relleno A ver, es cierto que también la serie tiene muchísimas tramas Eso es verdad Comparado al cómic, la serie es mucho más rica Hay que ser sinceros en esto Hay que decir la verdad Las cosas como son es mucho más rica Y ya está No hay ningún tipo de duda de eso A la gente le gustará más el cómic Porque evidentemente es más sangriento Tiene un poco menos de censura Pero pues la serie tiene muchas más tramas La gente lo considera relleno Pero yo considero que son más tramas Ya que evidentemente el tiempo en la serie de televisión es más que el tiempo en el cómic Y tenemos un ejemplo de esto En lo que sería el antecedente de la aparición de Negan En el cómic que se llama Something to Fear Todo ese volumen Ya que en el cómic fue un poco No sé Conocemos a los salvadores en la carretera Dois ataca, mata a Bran Y luego negan al siguiente número Saben, un poco rápido fue Pero en cambio en la serie de televisión Teníamos a los salvadores en el capítulo número 9 A los salvadores en el capítulo número 12 Los salvadores en el número 13 Dois ataca en el capítulo número 14 En el capítulo número 15 Otro grupo de salvadores Se dan cuenta Son como unos 5 grupos A comparación del cómic que solo vimos 2 Así que por eso les digo que la serie es mucho más rica Pero bueno, que me estoy yendo de tema Les quería explicar simplemente eso Ya terminé hablando por las ramas, ¿no? ¿Cómo pienso yo que va a ser el final de la mitad de la temporada número 7? Pues bien, voy a dar una predicción así rápidamente Por encima Cuando salga el trailer ya lo haré más a profundidad de esto Evidentemente voy a hacer un video sobre el que podemos esperar Este es por decir de alguna forma El video entre medio entre temporada 6 y temporada 7 Ya saben, cuando terminó la temporada número 6 Hice ese video Pero claro, no habían salido las fotos de esta grabación Ahora que tenemos las fotos Voy a decir que la mitad de la temporada Va a ser reconociendo a Ezequiel O incluso un poco antes en la historia Les explico Seguro, y en esto pongo mis manos al fuego Apuesto yo todas mis fichas a esto Que la mitad de la temporada Va a ser Jesús diciendo su típica frase Es hora de presentarte a Ezequiel Y es aquí donde termina ¿Y por qué digo esto? Porque Ezequiel va a aparecer en el capítulo Número 3 de la temporada número 7 Así que vamos a tener por una parte Toda la historia de Carol, de Morgan, el reino Vamos a tenerlo más o menos apartado De lo que sería Alexandria, ya sabemos eso Y esta mitad de temporada sería un cliffhanger Evidentemente como todos los que hacen sí Pero un poco mejor hecho Ya que no dejaría a la mitad, a media caña Como nos dejó el final de la temporada número 6 Además esta frase Te voy a presentar a Ezequiel Sería como un tipo de preámbulo Porque vamos a saber evidentemente Que Rick se va a juntar otra vez con Carol Luego de como media temporada estando separados Y esto obviamente a los fans de la serie Que no leen el cómic se van a preguntar ¿Pero cómo sabe Jesús de la existencia de Ezequiel? ¿Cómo sabe Jesús de esas comunidades? ¿Saben lo que quiero decir? Creo que este va a ser el final de temporada Bueno, de mitad de temporada mejor dicho Ya que terminan un buen cliffhanger La verdad es que no me gustaría esto No me gustaría que la cosa vaya así Pero todo apunta a que va a ser así realmente Si no el momento donde Rick conoce a Ezequiel Hubiera sido en el capítulo número 4 Pero claro, es que es imposible Ni siquiera hemos visto Ezequiel todavía Lo que sí es bueno es que los de ANC Han pensado muy bien en esto Y es por eso que han metido a Carol y a Morgan en el reino Para que la gente no esté molesta Y no piense que la historia avanza muy lento Ya que si no nos presentaran Ezequiel Hasta la segunda mitad de la temporada número 7 Yo me sentiría un tanto aburrido la verdad Y creo que este tema de Carol y Morgan No va a ser como retomar un poco la respiración De lo que sería la temporada número 7 Ahora, ¿Cómo creo yo que va a ser el final de la temporada número 7? Cambiando de tema obviamente Yo creo que esta escena En la que están viendo en pantalla Va a ser el final de temporada Sería un gran cliffhanger Evidentemente nos dejaría muy picados Para la temporada número 8 No me sentiría cortado a la mitad Como la temporada número 6 Sino que sería una buena forma De dejarnos con la expectativa en alto Para lo que sería la temporada número 8 La guerra contra Negan Imagínense llegar a la segunda mitad de la temporada Ver que Rick realmente puede ganar la guerra Ver que tiene muchos soldados Y que puede hacerle frente a Negan Y que para el capítulo final de temporada número 7 Capítulo número 99 Para quien no lo sepa La primera temporada 8 Es el capítulo número 100 De toda la serie evidentemente Veamos a Rick con su gran ejército Y digamos Wow, esto es real Rick puede hacerle frente a Negan La guerra puede ser ganada Y que la temporada número 8 Sea disparos Guerra, muerte Destrucción Explosiones Que sea lo mejor Que nos puede ofrecer The Walking Dead Así que bueno Yo creo que todo se va a concentrar En el capítulo número 1 De la octava temporada Si sé que falta unos cuantos años para eso En el 2018 Más o menos Sí, 2018 No, 2017 En ese día Se va a cenar en octubre Pero bueno Tenemos que esperar evidentemente Para ver la guerra contra Negan Hasta la temporada número 8 O eso es lo que pienso yo Pero bueno Espero que les haya gustado este video Si por favor no dejaron me gusta Ya saben que eso me ayudará muchísimo Sí, sé que me he extendido mucho en este video Sé que tal vez me he enrollado un poco Pero bueno He dado mi opinión Sobre lo que sería la temporada número 7 Y cuánto va a abarcar del cómic No olviden comentarme Qué piensan ustedes Déjenme en sus comentarios Cómo piensan que va a terminar La primera mitad de la temporada La segunda mitad Y pues vamos a comentar un poco sobre eso En los comentarios Es obvio Perdón por el retraso En fin Un saludo para Mario Recalde Para Kevin Torres Peralta Para Dante 2.V O no 2.D mejor dicho Y para Sebastián Salazar Y para Jorge Gn No sé por qué tomé 5 personas Pero bueno Ahí tienen la persona extra Como siempre les digo No olviden suscribirse al canal Para ver muchos videos de Walking Dead Español Aquí Chico Black Y que tengan un buen día Y que se ha earle masses Y que se va a perder Un saludo para que Vargas Gracias.